Cuando pensábamos haber visto todas sus artimañas, Martín Vizcarra y su abogado sorprenden con un viejo truco, atribuir responsabilidades a personas fallecidas. El funcionario competente era el director general de administración del gobierno regional de Moquegua y en ese sentido, señores magistrados, fue esta funcionaria, una funcionaria mujer, la señora Nelly Salazar Torres, quien suscribió dicho. Según información del diario Expreso, Salazar falleció cuando Vizcarra ya ocupaba la presidencia. El asunto no queda allí. Otro funcionario del gobierno regional de Moquegua, César Bairro Orellana, quien también estaba al tanto de los hechos en torno al proyecto de irrigación Lomas de Hilo, murió en el 2018. Es una salida miserable de Martín Vizcarra de poder inculpar a personas que ya no se encuentran con nosotros, que trabajaron con él, que delinquieron con él, pero que hoy se encuentran muertas. Esto pinta de cuerpo entero al señor Martín Vizcarra Cornejo, que intenta tapar sus actos de corrupción, echándole la culpa a quienes no se pueden defender. Durante el juicio por caso Lomas de Hilo, hospital de Moquegua, la Procuraduría afirmó que Vizcarra ofreció la función pública a cambio de beneficios económicos y legales en ambos proyectos. Y por ello fijó una reparación civil de 4.6 millones de soles. La prueba de cargo que se actuará en este juicio oral será irrefutable. La parte acusada nada podrá hacer para desvirtuar las fuerzas aprobatorias de lo que vamos a escuchar en este juicio oral. Para el abogado Luis Miguel Calla, el monto fijado por la Procuraduría no compensa el daño ocasionado a los moqueguanos. En este caso de Lomas de Hilo, son 1.750 hectáreas que fueron ofertadas por el gobierno regional de Moquegua y donde se les dijo a los agricultores de que el agua llegaría en un año. Han transcurrido 13 años y hasta el momento quienes pagaron por esas tierras han sido estafados completamente. El lagarto tiembla ante el pedido fiscal de 15 años de cárcel por el presunto delito de cohecho pasivo propio, al haber recibido coimas de 2.3 millones de soles. Para ocultar su nerviosismo se aferra a una portátil que le hace creer que podría volver a ser presidente.